Preguntar y responder sobre nuestro cantante o grupo favorito en inglés. Primero, aprendamos esta palabra. Who? Who? Pronúnciala conmigo. Who? Esta palabra significa quién. Es importante saber su pronunciación porque muchos dicen who o wo, who, pero no, recuérdala, es who, who. Luego de esto podemos hacer nuestra pregunta. La pregunta es, who is your favorite singer? Lo siento, pero ahora tengo que sacar dos palabras de aquí. La primera es you're. Hay que pronunciar correctamente. You're, you're. Porque si decimos you're, y tampoco se dice you're, pero estaría sonando un poco más como la unión de la vocal o del pronombre you con el verbo to be are. Y eso no es lo que buscamos ahora. Nosotros queremos you're, you're. Ahora tenemos que trabajar esta otra palabra. Favorite, favorite. ¿Cuál es el primer detalle? La A se quiebra, se convierte en EY, FEY, FEY. Y luego vamos a ignorar el sonido de la O. ¿Ok? Y esto se convierte en favorite, favorite. Imaginemos que esa O no existe y pasamos, nos saltamos la O. Favorite. Y ahora sí tenemos entonces nuestra frase o nuestra pregunta que es, who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Aclarado este detalle, podemos responder. Y aquí ustedes ya le colocan el nombre de su cantante favorito, o sea, hombre, mujer y de las canciones que más les guste. Bueno, my favorite singer is. Eso lo pueden ir escribiendo en los comentarios también. Pero tenemos también otro tipo de pregunta. ¿Qué pasa si es que queremos hablar sobre nuestro grupo favorito y no sobre una persona en particular? Aquí el asunto cambia. Vamos a trabajar con what. Ya no utilizaremos who, sino que trabajaremos con what. Y la pregunta es, what is your favorite band? What is your favorite band? What is your favorite band? O a veces también, mi estimado seguidor, vamos a encontrar la palabra group. Así que ya tienes estas dos alternativas. ¿Y cómo respondemos? Facilísimo, créeme. Nosotros diremos, my favorite band is. Y aquí ustedes ponen the Patrick Boys, the New Kids on the Block. Estoy con los últimos grupos, ¿verdad? Estoy con las ultimitas. Bueno, acá el grupo es un tanto irrelevante. Lo que importa es que sepas cómo decirlo. My favorite band is. O my favorite group is. O my favorite musical group is. Ya depende de ti. Entonces, ahora te pregunto a ti, para que respondas en los comentarios. Who is your favorite singer? Or what's your favorite band? Espero tus respuestas. Nos vemos. Goodbye. Bye. 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 Bye.